Vete que pinche miedo llegar al cielo y que San Pedro me diga, tú no puedes pasar, y yo, puñetas, soy católico, güey, y que me diga, por eso, esa no era la buena, yo, no mames, ahora imagínate, gracias, gracias, imagínate preguntarle, cuál es la buena, por puro morbo, oye, cuál es la chida, y que me diga, testigo de Jehová, dos bates, que pinche coraje, cuántas oportunidades dejé pasar, güey, y no quiero estar afuera del cielo todo amargado en la reja, chinguen a su madre todos los de adentro, y luego ya pidiendo perdón, testigos, testigos, ¿puedo pasar? Que me digan, no, ¿qué se siente ojete? Venga mañana, ajajaja.